Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor, la telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy les acompañamos desde el PRETIR de la Escuela de Estudios Generales, acá en la Universidad de Costa Rica. Y para hoy, para conversar acerca de un tema sumamente relevante y de interés para las personas en un rango de edad mayor a los 40 años, tanto hombres como mujeres, pero especialmente para ellas. Ahorita vamos a saber por qué. Y se trata de la prevención de infecciones de transmisión sexual en el periodo de la menopausia. Para eso, para conversar sobre este tema, hemos invitado a la psicóloga Alexandra Montero. Ella es especialista en sexología clínica y salud sexual de la Universidad de Barcelona. Ella es profesora del curso de psicología de la sexualidad en la Universidad Católica de Costa Rica y es miembro de la Asociación de Sexología de Costa Rica y del Instituto Veroamericano de Sexología. Actualmente, es la vocera oficial de Durex para Costa Rica. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, a propósito de este tema, les quiero mencionar, por ejemplo, que hay datos del Ministerio de Salud que indican que entre los años 2012 y 2014 hubo 310 casos de infecciones de VIH en mujeres entre los 45 y más de 75 años. La cantidad de casos en hombres en ese mismo rango de edad es mayor, 1,213 hombres infectados. Doña Alexandra, para iniciar, me gustaría que pudiera referirse a la vivencia de la sexualidad en este rango de edad mayor a los 40 años. Es importante hacer como dos aclaraciones, porque no siempre se vive de la misma forma la sexualidad a esa edad. Estamos hablando de que es un rango de edad donde se va acoplando, donde se va acercando lo que es la menopausia. Entonces, vemos a aquellas mujeres que viven la menopausia como algo positivo, pero hay otro grupito que lo ve como una forma negativa. Entonces, aquellas personas que lo viven de una forma negativa, porque lamentablemente se ha asociado en que dejas de ser mujer, porque ya no tienes la capacidad reproductiva y todo eso tal vez. Si bien, siguen viviendo una sexualidad, pero una sexualidad no tan positiva. Me voy a, en este momento con tus datos, me voy a referir a aquellas mujeres que la siguen viviendo y la siguen practicando. Entonces, son mujeres que dicen, mira, ya no necesito protegerme porque ya no quedo embarazada, ya en mi periodo menstrual dejó de venir. Entonces, tienen relaciones, pero no se protegen. Y cuando hablo de no se protegen, no se protegen con un preservativo, porque sabemos que el preservativo es el único método anticonceptivo que protege de infecciones de transmisión sexual. Según los datos del Ministerio de Salud que comenté al principio, la situación de infecciones de transmisión sexual, en especial el que mencioné que el VIH, tanto en hombres como en mujeres, es preocupante. Sí, estamos hablando de más de entre 40, 55 años, más de mil casos, es un bastante alto en cuanto a VIH. En cuanto a lo que decía, si baja lo que es la cantidad de la cifra, estamos hablando de 500 casos. Pero recordemos también que es a nivel global que han bajado los casos de SIDA, porque hay una mejor detección en cuanto a esto. Es preocupante, vamos a lo mismo, es como toda una cadena. No necesito cuidarme porque ya no tengo la posibilidad de quedar embarazada. Pero también eso se da, no solamente en la mujer, también se puede venir a hacer el contagio a partir del compañero. Entonces, hacer la parte de protección, hacer la parte de tener esa conciencia, que podemos disfrutar la sexualidad independientemente de la edad que tengamos, pero siempre de forma responsable. Y en relación a otras infecciones de transmisión sexual, ¿qué otros datos tenemos a nivel, cómo se comportan las otras infecciones? Las infecciones que más vemos casos es sífilis, gonorrea y lo que es el virus de papiloma humano. Sin embargo, no hay como un registro, todavía no la caja que es la que maneja esos datos, no hay como que un estudio conciso que te diga, mira, de esta edad a esta edad son los casos de SIDA, de sífilis, perdón, de esta edad a esta edad, el gonorrea y esta edad a esta edad, virus de papiloma humano. Bueno, el estudio que se dio fue de 2002 al 2014 de VIH SIDA, pero no han sacado algún otro dato para que te pueda manejar. Sí sabemos que son casos de más de mil en cuanto a la población, pero población de 25 o 34 años, que es como la que más se infecta. Adulto medio, digamos. Adulto medio, exacto. Bueno, y qué otras razones, yo quisiera que le enfaticemos a los televidentes, qué razones se le pueden atribuir a la aparición de infecciones de transmisión sexual, que nos queden claras las razones, por qué se presentan. Realmente es, a veces lo vemos como muy complicado, pero se centra en prácticas riesgosas. Cuando hablo de prácticas riesgosas, no solamente hablo de ir a tener relaciones hoy con una persona, mañana con otra persona y pasado mañana con otra persona. Si no, también estamos refiriéndonos a lo que es la cadena del contagio. Recordemos que la cadena del contagio es, hoy voy a tener relaciones con Juan, y digo, ¿para qué me voy a proteger si Juan solo ha tenido relaciones con dos personas más? Pero esas dos personas más tuvieron relaciones con otras dos personas más, y así sigue la cadena. Entonces, realmente no solo estoy teniendo relaciones con Juan, estoy teniendo relaciones con todas las otras personas. Entonces, al final no me protegí porque no lo vi necesario, y alguno de ellos tenía algún tipo de sintomatología o alguna infección. Viene el otro punto. Mira, pero es que se ve muy bonito, ¿para qué me voy a cuidar? Y es uno de los mitos. La persona se ve perfecta, no se ve que está enfermo, entonces, fijo, está bien. Y luego, de un tiempo, también estamos hablando del periodo de incubación, sale que tengo alguna infección. Y de los más comunes, como te decía, sífilis, gonorrea, virus de papiloma humano, y lo que es el VIH. ¿No se presentan de inmediato? No, recordemos que esas enfermedades tienen su periodo de incubación. Algunas van de siete días, hay otras que duran más en cuestión de meses. Pero también viene el punto de que ellas, al decir, mira, no se ven, no pasa nada, se pueden confundir con lo que es una infección vaginal, como el caso de la gonorrea. Que si hay una secrecióncita, mira, tal vez la secreción inicialmente no tiene un olor desagradable y lo estoy confundiendo con una infección, entonces no voy al médico a revisarme y lo que hago es automedicarme. Bueno, ¿y podríamos decir que a mayor edad cuidamos diferente de nuestra salud sexual? Sí, es lamentable, pero sí hemos visto, bueno, nosotros en la empresa Durex se ha ido preocupando por esta información, porque se han visto los altos índices en cuanto al contagio de adulto mayor, adulto joven, entonces ha ido haciendo esta campaña educativa. Y te lo menciono con la parte de la menopausia, vemos grandes aumentos en, sobre todo las mujeres, porque ahí vienen dos, aquellas que viven la sexualidad, pero no se están protegiendo y aquellas otras personas que viven una sexualidad con su pareja. Bueno, detectamos alguna ITS, hacemos tratamiento, pero lo hacemos en nosotras, mi pareja no se está haciendo el tratamiento, entonces es como si no hubiera llevado ningún tipo de tratamiento. Bueno, dejémoslo ahí porque necesito hacer una primera pausa y ya regresamos con este tema tan importante. Hola, en esta sección de Vivir Mejor vamos a compartir con ustedes algunos datos generales de infecciones de transmisión sexual. Esta información es tomada de la Organización Mundial de la Salud y del Centro Nacional de Información de Medicamentos de la Universidad de Costa Rica. Las infecciones de transmisión sexual son causadas por más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes. Principalmente se transmiten por contacto sexual, aunque también se pueden propagar por medios no sexuales, como las transfusiones de sangre. Cada día, más de un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. En la mayoría de los casos, estas son asintomáticas, es decir, no presentan síntomas, o solo van acompañadas de síntomas muy leves, lo que dificulta su diagnóstico. Conozcamos algunos aspectos de cuatro de las infecciones de transmisión sexual más comunes. Virus de la Inmunodeficiencia Humana o VIH. Esta enfermedad ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de vigilancia y defensa del cuerpo. En el pasado, se consideraba una enfermedad mortal. Ahora, con el uso del tratamiento, se considera una enfermedad crónica. El VIH se puede transmitir por el contacto con líquidos corporales de personas infectadas. Estos líquidos pueden ser la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. Sin embargo, no es posible contagiarse por contactos cotidianos como besos, abrazos o apretones de manos, o por el hecho de compartir objetos personales, alimentos o bebidas. La infección por el VIH se diagnostica mediante análisis de sangre. No hay cura para la infección por el VIH, pero existen tratamientos eficaces que pueden controlar el virus. Sífilis es una enfermedad contagiosa capaz de infectar cualquier órgano o tejido del cuerpo. Afecta mayormente a personas jóvenes sexualmente activas. La mayor cantidad de casos de sífilis se presenta entre los 15 y 34 años. La transmisión suele darse durante el contacto sexual, a través de lesiones leves de la piel o la mucosa. Durante la primera fase, los síntomas son llagas indoloras en genitales, boca y ano. En la segunda etapa, se presenta salpullido difuso y caída del cabello. La sífilis puede curarse con el tratamiento adecuado. Esta enfermedad multiplica el riesgo de contraer el VIH. La sífilis en mujeres embarazadas aumenta significativamente el riesgo de nacimientos prematuros, abortos, muertes fetales o muerte del bebé poco tiempo después de nacer. Gonorrea. Los síntomas más frecuentes de la gonorrea son flujos genitales y dolor al orinar. Aproximadamente el 50% de las mujeres con esta enfermedad no presenta síntomas. Tener gonorrea aumenta el riesgo de contraer el VIH. Es una de las causas principales de la enfermedad inflamatoria de la pelvis, de aborto e infertilidad. Esta enfermedad se puede curar. Virus del papiloma humano. Este virus es la infección de transmisión sexual más común. Su principal manifestación son las verrugas genitales. Más de 290 millones de mujeres están infectadas con el virus del papiloma humano. Anualmente esta infección provoca 528 mil casos de cáncer cérvico-uterino y 266 mil defunciones. Los invitamos a seguir viendo Vivir Mejor. Bienvenidos nuevamente a Vivir Mejor. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a la dirección electrónica que está apareciendo actualmente en su pantalla. Y hoy estamos conversando acerca de la prevención de infecciones de transmisión sexual en el periodo de la menopausa. Para eso nos acompaña la sexóloga Alexandra Montero. Ella es especialista en sexología clínica y salud sexual de la Universidad de Barcelona y profesora del curso de psicología de la sexualidad en la Universidad Católica de Costa Rica y es la vocera oficial de Durex de Costa Rica. Alexandra, quizás se piensa más en el riesgo de mujeres puesto que podríamos decir que ya no tenemos como el miedo del embarazo. En términos de los hombres, en este rango de edad, ¿cómo se comporta su situación de sexualidad? Estamos hablando que el riesgo es igual. Si bien es cierto, se ha hablado que muchas mujeres dejan de cuidarse, también vienen en los hombres, se dejan de proteger. Tal vez porque su vida sexual no es tan frecuente como cuando eran más jóvenes, 20, 25 años. Entonces viene la idea de no necesito, ya no necesito protegerme, ya no voy a tener sexo tan frecuente. Si lo tuve con una persona, no importa. Aparte que estamos hablando de un rango de edad donde la educación sexual no había llegado o no ha llegado tan profundamente. Entonces no tienen esa conciencia de la necesidad de protegerse. ¿Y uno podría pensar que las personas que presentan, digamos, que son diagnosticados de alguna infección de transmisión sexual, ¿es porque se contagiaron en la juventud o tiene que ver con un periodo más corto? Bueno, sí puede haber algunos casos que se contagiaron en la juventud y hasta esta edad fue que se fueron viendo los síntomas. Por ejemplo, recordemos que sífilis tiene tres etapas, entonces tal vez no me di cuenta de la primera etapa, entonces me estoy dando cuenta de la segunda y sobre todo de la tercera etapa. Y igual que herpes, que no me di cuenta, no fui como consciente en el virus del papiloma humano. Sí se puede dar en esos casos, pero también vemos que muchos de esos casos son casos recientes. No estamos hablando de casos que hubo un contagio en etapa joven y que hasta ahora se están dando cuenta o están saliendo los síntomas. Vuelvo, es un poco repetitivo, pero realmente es muy importante decir la parte de la protección. Aquí no quiero satanizar lo que es la menopausia, porque parece que estamos hablando de, mira, la menopausia es una etapa fatal porque te vas a contagiar de lo que es VIHC o alguna otra infección de transmisión sexual. No, es una etapa bastante enriquecedora, es una etapa rica, donde si bien es cierto, muchas veces o dependiendo del colega te va a hablar como una etapa de crisis evolutiva, pero no verlo como una crisis negativa, sino un momento donde... ¿De cambio? Un cambio, ya tengo 50 años, ¿qué fue lo que viví? ¿Qué es lo que voy a vivir ahora adelante? Mi sexualidad, ¿cómo la percibo? Mira, la percibí de una manera, ahora la voy a percibir de otra, pero percibirla de forma positiva. Había una frase que me gustó mucho, decía, viva tu sexualidad, a esas edades como si tuvieras 30, como si tuvieras 20, pero siempre protegiéndote, siempre siendo responsable de ella. Y en cuanto a la población adulto mayor, ¿factores de riesgo en este otro rango de población? ¿Verdad? El adulto mayor va asociado a que tal vez lo que son los preservativos no lo conocen, no saben cómo colocar un preservativo, tal vez nosotros lo vemos tan lógico, mira, sí, voy al supermercado, compro el preservativo, lo coloco, pero recordemos que es una edad donde no tuvieran información, donde hablar sobre sexualidad era algo negativo. Entonces, ¿qué es un preservativo? ¿Y cómo se coloca? No lo conozco. Entonces, ir a un supermercado, ir a una farmacia, hacer la compra y colocármelo es como no. Aparte también de una u otra forma el machismo se ve representado en esas edades. De hecho, de eso quisiera que nos converses. El tema del uso del preservativo, el tema de cuidarme, del autocuidado de mi salud, sobre todo mi salud sexual, esto es un tema cultural, ¿verdad? Que trasciende, porque yo creo que ahora se habla más, pero a nivel cultural, ¿verdad? Lo que nos han depositado, si te puedo referir a ese tema. Sí, bueno, si lo hacemos por diferencia de edad, ok, sí vas a encontrar adultos mayores donde te hablan de sexualidad, donde el preservativo, que el lubricante, como si no hay problema. A como te puedes encontrar jovencitos que no te hablan de temas porque dentro de su núcleo le han dicho que eso es algo negativo, que no se hay que hablar. Sí, vemos una gran desinformación en población adulta, sin embargo, son más anuentes a recibir esta información, a educarse. Y es muy importante, no solamente la parte de protegerse con preservativo, también disfrutar la sexualidad. Recordemos que en lo que es la etapa de menopausia hay cambios hormonales. Dentro de los cambios hormonales se puede dar lo que es la atrofia vaginal y con ello la sequedad vaginal. Entonces, vemos muchas mujeres que no están disfrutando sus encuentros y también hombres, porque a la larga, si mi pareja no lo disfruta, yo tampoco lo disfruto, porque no hay una buena lubricación. En esas edades la capacidad de lubricación natural desciende. Entonces, no tenemos la confianza o no tenemos la información de decir podemos ir y conseguir un lubricante externo donde me trabaje lo que es esta irritación y me ayude a controlar, me ayude a disfrutar. Y recordemos que también si hay una fricción mayor puede haber ruptura de lo que es el canal vaginal o del pene y hay un aumento de la posibilidad de contagio. Y ya, como para cerrar este bloque, quisiera que nos comentaras cuáles son esas infecciones que se presentan más en este rango de edad en mujeres cuando ya está presente la menopausia. En cuanto a infecciones de transmisión sexual, las candidiasis son bastante frecuentes, el virus del papiloma humano y bueno, hemos visto un aumento en lo que son los casos de VIH. Ok, bueno, vamos a hacer ahorita una pausa, ya regresamos y para seguir conversando acerca de la sexualidad en las mujeres en el periodo de la menopausia. Regresamos a la telerevista Vivir Mejor el día de hoy conversando acerca de las infecciones de transmisión sexual en el periodo de la menopausia en mujeres. Para esto nos acompaña la psicóloga Alexandra Montero, ella es especialista en sexología clínica, miembro de la Asociación de Sexología de Costa Rica y del Instituto Iberoamericano de Sexología y es la sexóloga oficial de la marca Durex. Y bueno, seguimos conversando acerca de este tema y sobre todo indicarle a los televidentes ¿cuáles son las consecuencias que tiene las prácticas de una sexualidad sin protección en este rango de edad que estamos trabajando hoy? Estamos hablando que las consecuencias son las infecciones y dentro de las infecciones es no solamente vivir esas etapas, tal vez con alguna enfermedad, como lo que es diabetes, problemas cardíacos, pero también va asociado a, mira, no solamente me tengo que cuidar con eso, sino también tengo que llevar algún tratamiento contra una infección de transmisión sexual. Si bien hay algunas enfermedades o infecciones, mejor dicho, que son tratables, pero la idea es vivir en una etapa rica, no estar preocupada de estar, mira, me tengo que poner esta inyección, me tengo que poner este medicamento, sino el disfrute de esas. Y aparte la molestia que puede ocasionar tener algún flujo relacionado a esto. Quizás no lo hablamos anteriormente, pero yo quisiera saber si están en aumento estos casos en Costa Rica. Sí, lamentablemente hay un aumento, por eso la importancia y por eso Durex ha dedicado a informar y trabajar con la población, porque es una población que se ha ido olvidando o aún no se piensa que hay posibilidades de contagio. Otra pregunta que se me viene en este momento es, en relación, por ejemplo, a cuando ya se entra en una, digamos, en una etapa de cambios, de adultez mayor, en donde a lo mejor quedas viudo, fallece tu pareja y te ves frente a la posibilidad de tener otra pareja u otras parejas, según sea tu elección. Entonces, en relación a esas prácticas. Realmente el hecho de que vayamos a tener una nueva pareja o varias parejas viene un poco relacionado, el uso del preservativo. Si bien viene relacionado en la parte que dice, mira, no voy a usar el preservativo con mi pareja, mi pareja es estable, pero nos podemos hacer una guía de exámenes para ver si hay un contagio o no hay un contagio. Si bien es cierto, entonces, aquellas otras parejas que ya han quedado viudas y no tienen pareja, perdón, y no dicen, no soy para relacionarme con una nueva relación, no quiero, no soy preparada, podemos seguir viviendo nuestra sexualidad y lo que es la masturbación es bastante positivo para ir manteniendo una salud sexual. Bueno, y ya, porque creo que ya se nos están agotando los minutos, pero yo quisiera hablar acerca propiamente de la prevención. ¿Qué cosas tenemos que incluir en nuestras prácticas? Yo creo que es importante incluir en nuestras prácticas los preservativos, no verlos como algo negativo, no verlos como algo de que, mira, me quita el rollo, no siento nada. Existen gran variedad de productos, gran variedad de tipos, ultrasensitivos, sensitivos delgados, con estrías, también tienen unos que tienen benzocaína, que me ayuda a prolongar. Estás hablando de los preservativos. Los preservativos, existen gran variedad y es que vas a decir, mira, pero solo con preservativos los prevengos. Es que eso es lo que te quiero preguntar, porque si hay algo más que yo podría, digamos, a lo que podría acudir. Hay dos cosas. Una, tener sexo seguro, y sexo seguro es haciendo exámenes previos donde ni mi pareja ni yo tengamos infecciones, sin embargo existe la posibilidad de infidelidad, entonces, por parte de afuera, correr el riesgo de una infección. Y la otra es el utilizar preservativos, que es lo más seguro, porque son los únicos que previenen las infecciones de transmisión sexual. No hay otra forma, vivir una sexualidad responsable, vivir una sexualidad placentera a través de este círculo de protección. Sí, y es que ahí, recuerdo que hace un momento mencionaste el tema de la lubricación, entonces yo te pregunto, ¿es necesario, por ejemplo, añadir otro producto? Ok, bueno, aquí sí estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es el evitar infecciones de transmisión sexual a través de la protección con sexo seguro, y la otra es una sexualidad placentera. Y cuando hablo de sexualidad placentera, sí, el añadir lo que son los lubricantes para evitar esa fricción, para evitar esa irritabilidad que me puede ocasionar tener el sexo, tener prácticas sexuales, por la baja lubricación que estoy teniendo. Y bueno, yo quisiera aprovechar tu especialidad y la disposición para poderle recomendar a estas personas, tanto mujeres como hombres, en este rango de edad, que hemos hablado durante este programa, de 40, 45 hasta los 90, 100 y demás, en relación a las recomendaciones, tanto en las prácticas de prevención de las infecciones, como también en el disfrute de su sexualidad. La clave es aventurarse e informarse. Si bien es cierto, presentan, tal vez podríamos llamarle desventaja, porque no han tenido la accesibilidad de información que tienen ahora los jóvenes, pero no significa que no puedan acceder a ella. Hay muchas guías, hay mucha información para el adulto mayor. Podemos utilizar lubricantes de diferentes sabores, piña colada, cereza de pasión, que me den esa parte de picardía, que tal vez no lo hice antes, pero lo puedo hacer ahora. Puedo ir a un sex shop que nunca lo hice, pero vamos a ver qué es esto, conozcamos. La clave es el abrirse a estas posibilidades, el disfrutar la imaginación, que recordemos que es el punto, y los sentidos, no dejarlos al lado. Ajá. Y a nivel de prevención propiamente para cerrar. La parte de prevención, suena bastante repetitivo, pero realmente es lo único, utilicen el preservativo. Utilicen el preservativo para todas sus relaciones sexuales, desde el inicio de la relación, colocarlo correctamente, si vamos a tener sexo oral, utilizar las barreras bucales, utilizar el preservativo, que no me gusta el sabor, utilicemos los lubricantes con sabores, para poder hacer el encuentro rico y placentero. Bueno, agradecer este espacio, agradecerte la información, muchísimas gracias por tu visita al programa. Y bueno, con estos consejos terminamos el día de hoy, gracias por su sintonía, les recuerdo los horarios de nuestro programa, los lunes a las 3 de la tarde, con repetición el miércoles a las 7 de la noche, jueves a las 11 de la mañana, y sábado a las 5 de la tarde. También les recuerdo nuestro número de teléfono, y el 2511-6240, para que nos puedan dejar sus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima semana, y recuerden vivir mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!